hola buenas bienvenidos a otra aventura espectacular en industria craft y bueno vamos a hacer varias cositas hoy vamos tenemos cosas nuevas para hacer así que vamos a empezar vamos a coger nuestro trencito y nos vamos a volver para casita así sin más muy bien se parará cuando llegue aquí pues ya tenemos nuestros trenes bueno nuestros tenemos nuestro primer tren qué chungo esto me da un yeyo este es nuestro primer tren perfecto para plantar más cañita por aquí tenía yo las cañas por aquí aquí está vale tenemos nuestro tipo nuestro primer tren vamos a intentar crear nuestra primera embarcación tengo sorpresitas para vosotros por aquí que es el punto pero para el punto me pide lana sé que para el punto me pide lana vamos a mirar antes una cosa hoy estamos a full de energía quiere decir que no tenemos las máquinas funcionando vamos a poner aquí esto por aquí aquello que tiene nada pues vamos a ponerla a trabajar que no paren en esto por aquí hay algo que comprimir vale esto está funcionando esto va funcionando perfecto vaya o idea idea ya que esto va funcionando vamos a cargar el nano traje ya que tenemos energía sobrante y aquí lo he puesto en el chesky siempre me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo vamos a cargar el casco del nano traje perfecto voy a probar una cosa si lo pongo aquí me carga también así mira que bien claro va cargando lo que va recibiendo de energía no lo que está almacenado en el otro pero bien porque puedo recargar ambos al mismo tiempo perfecto nano traje cargado la pregunta del millones me rendirá más que el casco soy el hombre de negro no sé si me rendirá más que el casco de diamante pero bueno vamos a darle el voto de punt para hacer un punt me hacen falta tres de lana y tres botes para hacer un white white hole me hacen falta tres puns o sea nos harán falta seis de lana eso quiere decir que nos harán falta los lazos iba a hacer lazos he entrado por los pelos y bolas de slime tengo aquí un montón bola de slime se lo he cogido una cuerda hasta yo me canso de mi empanamiento o sea que no me imagino vosotros aquí está vamos a hacer cuatro lazos quiero probar a ver si puedo atar a cuatro animales al mismo tiempo tenía palos por algún sitio había dejado palos aquí por un montón no por un tubo o no si aquí está voy a coger la mitad de estos palos quiero hacer una puerta de valla vale dos tablas y cuatro palos vale de estas voy a hacer dos y aquí voy a hacer otra estructura perfecto y voy a hacer más vallitas por aquí perfecto solamente seis no tenía más vallas verdad polvo de estaño para qué quería el polvo de estaño seguramente para algo a parecer polvo de bronce creo que tenía bronce por aquí sí así que vamos a cocinar este polvo de estaño aquí tengo más hierro steel ingot la carne de podrida por aquí vale yo creo que nos vamos a ir a por unas que está amaneciendo en minecraft no me vas a atrapar se ve un poco chungo no podréis atraparme creo que corre más lo que es el zumbi que el tren o sea os podéis imaginar qué velocidad lo estamos dejando atrás uy arqueros los arqueros me están dando para el pelo así que me va a tocar saltar un creeper no se me acaba de comer la mitad de las vías el creeper voy a recuperar todas las vías caigo a mis pies voy a ponerlo en esta visión porque no lo veo no me ha volado varias vías pero creo que aquí tenía más ay el problema de siempre los creepers me tienen cansado los creepers perfecto me sigue hasta aquí damos el lazo ponemos la puerta de valla uy aquí no se ha puesto al revés tira para adentro qué raro que la pifie tal vez tenía que haber puesto la puerta de valla antes que sí no así no es uy entonces lo tengo que poner si es que era más sencillo no podía ser y yo me complicándome aquí todo bien para acá no me voy a echar al agua por si acaso la tiraré al agua obvio otra sal de ahí tú ven para acá y la voy a ahogar no si me ha soltado el lazo vale por aquí las puedo traer sí las puedo traer las puedo subir la otra es la la tonta y la puedo subir las dos vamos 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 así me tuvo que dar el último toque de gracia ok los pollos ya solos vienen no hace falta que yo los traiga muy bien entra la paqui y la paca eh ¿dónde vas flor de mi vida? vale aquí tengo ya un par de vacas estas las voy a dejar aquí al ladito mismo que no no me voy a ir más lejos voy a hacer la de las ovejas que con estas seis vallas y la vale aquí ya tengo la yo creo que un poco más grande tampoco iría mal la pregunta del millón es no creo que los zombies y todo esto me ataquen a los animales si no si no los atacan así normalmente estoy algo espesito vale entonces podemos sacar de aquí un par también queda más bonito a ver si vale vamos a buscar mira que tengo otra vaca y allá tengo otra y allá al fondo tengo una oveja ¿hasta cuántos animales puedo llevar? una oveja ah mirad aquí tengo un montón de ovejas no solo puedo llevar dos ¿no? parece que sí que solo puedo llevar de dos en dos aquí mis ovejitas creo que con lo que es entren preciosas entren digo que entren vale por aquí así llegará una antes otra después no te hagas la remolona y entra cizallas sí que me hace falta para unas cizallas dos lingotes de hierro supongo que no me dejará aquí unas cizallas ¿no? ah mira perfecto perfecto pobrecillas míralas oh y no tendré esto sí que no tendré me lo habré dejado es ¿cómo se llama esto? por cierto me voy a hacer una plantación aquí pasto no trigo trigo que la de trigo mira aquí tengo el espacio para la de trigo parece un hueco de creeper ¿están comiendo? sí mira se están comiendo el pasto ah mira ya le ha crecido la lana y todo joder qué velocidad chatas vale aquí cultivar el pasto dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro y cinco creo que era cinco por cinco esto lo tendré que llenar de agua vale perfecto vamos a esquilarlas otra vez ya tengo cuatro de lana me mola y veis esto voy a por un par más mientras regeneran esta lana tengo los lazos vale pues ya sé que sólo puedo mirar aquí aparte tengo agua y todo ya sé que sólo puedo llevar de dos en dos los animales aquí ya no la quiero la de lana alegra uy tengo aquí un montón yo creo que lo que voy a hacer es las voy a encerrar aquí ya está decidido el tren lo voy a traer hasta aquí y aquí de momento lo que voy a hacer dedos no pueden subir ¿no? un tres millones por aquí podrían pasar ellas no verdad ya está ya tengo aquí no pero por si acaso lo voy a cerrar todo esta también por aquí tener chatas venís bonitas venís por aquí muy bien vale ya las tengo tengo esto cerrado aquí me las puedo traer por aquí perfecto y de aquí no creo que salgan ya yo sé que había una forma de subir por ahí con el pero no sé cuál es así que bueno vamos a seguir tengo que descubrir perdón cómo hacerlo para subir espero que mañana no hayan desaparecido las ovejas las ovejas del del cubil vale lo haré más más ancho esto ya tengo cuatro vale tengo más por ahí un montón de ovejas ya veis esta se me fue ven para acá está anocheciendo se me ha colado una vaca también vale cizallas por aquí chas 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 ok chatas gracias mañana ya tengo un montón de lana vámonos la cosa es que no recuerdo dónde había dejado el tren y ahí a lo lejos veo la vía y los establos maldito creeper arranca se ha quedado aquí no lo voy a dejar aquí voy a dejar aquí lo que es el banco de trabajo va lento pero que desespera de lo lento que va a hacer una máquina más rápida y lo que voy a hacer es unos raíles lo voy a alargar hasta donde tengo las ovejas las del fondo está chulo pero este tren creo que adelanto corriendo que con este con este tren yo sé que si les doy pasto si les doy trigo se reproducen las ovejitas así que me llevaré trigo vale lana qué puedo hacer con la lana ah mira con cuatro de cuerda también podía hacer lana puedo hacer una alfombra puedo hacer un cuadro una cama bien por fin me puedo hacer una cama acabo de dejar las tablas no por fin después de un montón de tiempo me puedo hacer una cama dónde me pondré la cama me voy a poner aquí aunque esta sea una zona vamos a dormir aunque sea una zona industrial que tengo aquí la máquina al lado no sé cómo puedes dormir con el taladro al lado perfecto qué más podemos hacer con la lana lana de colores vamos a hacer el punt eso es lo que vamos a hacer el scoop es para atrapar ovejas este es de otro mod vamos a hacer un rodillo de pintar botas fachada de lana qué cosas más chungas vale lo que vamos a hacer es el punt el punt son tres de estas dos palos me digas que no tengo palos ahora eran dos palos tres de estas no, no es así punt ah no, son botes tengo que hacer botes cinco diez quince uno, dos y tres uno, dos y tres los palos los palos no, motosierra no palos y la nada muy bien me tengo que hacer tres de estos aquí tenemos nuestro punt creo que que la vela está sobresaliendo aquí estamos navegando lo aparcaremos aquí al lado el punt si le doy shift perfecto perfecto he cogido un un nenufar vamos a poner aquí el nenufar pues ya veis el punt tiene que haber alguna forma de acceder a ese cofre si veis hay un cofre ahí lo tengo que ver no bueno vamos a dar una vueltecita ya que tenemos el punt vamos a dar una vueltecita por aquí a ver más nenúfares hola porque es independiente de la vista del del manejo lo podría pasar por aquí o aquí sin callar vale aquí todavía lo puedo pasar por lo menos el punt hay como unas lagunas por ahí mirad mi casita allá al fondo que mora otro nenúfar hay algo allá al fondo vamos a echar un vistazo vamos a ver que es aquello de allá no todo va a ser trabajar también hay que disfrutar un poco de la vida supongo que será una dungeon esto de aquí si os fijáis se inclina como un poco al girar el bote es un bote pequeñito gira gira muy rápido frena bastante rápido vale vamos a saltar aquí vaya, vaya tengo aquí esta dungeon vamos a echarle un vistazo ahí está le echazo una cara yo creo que vamos a ir a saco tenía puertecita por aquí hay más por abajo que no quiero renombrar vamos a guardar esto esto también esto también aquí hay un spawn aquí abajo puede ser que haya un spawn por aquí abajo no lo veo aquí tenemos arcilla mira las gotitas mola el pack de texturas vale, vámonos bueno, aquí tenemos mar abierto yo supongo que las otras embarcaciones irán más rápido que uy, allá a lo mejor se divisa algo podría ser un poblado podría ser un poblado aquí ya vendrá el poblado si es un poblado lo que haré es conectar una conexión de tren con el poblado ahora tengo que hacer dos punts más y creo que con los tres punts hago una embarcación mayor cosa que estará bastante bien supongo que irá más rápida que el punt podría pescar desde aquí es una buena pregunta si me permitiría pescar desde aquí desde la barca voy a hacer una caña lo voy a probar si me deja pescar vamos a aparcar el embarcadero me quedé ahí flotando vale, le haré yo pienso que voy a hacer aquí un par de bloques más lo voy a apartar un momento es una trampa para zombies la cantidad de zombies que se quedan ahí enganchados vale vamos a poner aquí una hilera más vale y aquí lo voy a hacer así cuatro tenemos aquí nuestro embarcadero salido por el lado contrario vale esto quiere decir la tendré que hacer un poco más voy a poner doble pasarela por aquí también esto lo voy a dejar así perfecto bueno pues nada nos vamos a despedir aquí al ladito de nuestro punt nuestro barquito chiquitín ya os digo que hay dos ampliaciones de barco así que de aquí a poco vamos a ver barcos mayores y más potentes bueno nada pues espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así darle a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo y espero que veáis los próximos vídeos un saludo y adiós chau